¿Qué pasó, mi niño o mi niña? Es con la capa, ahora... Ah, ahora es con la capa, verga. Cuéntame más acerca del corte que te quieres hacer, Chample. Te gusta. Quieres que te laso más despacito. La gente, yo pienso que el squad vale... Ay, guachi, me debe de varias, güey. O sea, me trataba de estar... Él me trataba de llamar la atención de... Pareces... No eres un niño para que te comportes así. Pero como dices tú, no me voy a dejar de... ¿No? De ni un pendejo. No te muevas, güey, porque ya me dio tembladera, güey. Aquí está la yugular, güey, cuidado. ¿Por qué te mueves, pues? No me estoy muy bien. ¡Chico de tu madre, güey! Te corté, güey. No seas mamón, no seas mamón. Te corté, güey. No, seas mamón. Tócate, tócate. No seas mamón, niño. No, es que este... Este capítulo, güey, es un capítulo de prueba, güey. Ah, entonces yo soy la prueba. Un capítulo de prueba para... Para esta nueva sección, güey, que me estoy proponiendo yo... No, pero en serio, güey. ¿Y si quieres aprender ya machín cortar el pelo? Sí, güey. Sí, güey. Pero va a ser un curso, algún cursito. Voy a... O ahí en tu casa. Pues la verdad, si hay alguien por ahí, un maestro que se quiera poner... Al pie del cañón. Barberos, repórtense con el niño porque quiere aprender a cortar el pelo. No, mames, que no sabes poner esa madre. No, güey, es que si lo pones mal, güey. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Es que, mira, güey, es que yo he estado viendo cursitos, güey. ¿A quién? En internet. He estado viendo cursitos de cómo poner las cosas. Este ya valió, güey. Vamos a agarrar otro. Echando a perderse aprende, Chay. ¿Y cuándo? Ah, qué, güey. Echando a perderse aprende. Sí, por sí me estoy quedando calvo, güey, de estrés. Pacha, el pedo se cira. Sí, así, se dobla, se pone aquí así, se pone la capa. La capa de Superman. Donde se sienta bien. Ajá, ahí está. Ni apretado, ni flojo, Chay. Ahí se siente bien. ¿Bien? Sí. Ok, ok, ok. También ando probando el audio. Escucha bien, se escucha bien. Y luego se desenvuelve esta madre así. Oye, ¿te gustó el corte que te hicimos nosotros allá, entre todos o no? La verdad no me gustó. No, me lo quiero cortar. La caguerra, Chay, güey, otra vez, güey. Hombre, el boco, güey. Oh, mira, deja el pelo, güey, si no puedes ponerla. Va a durar un rato este videón, güey. No mames, güey. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, sí, mío. Mira. Esperemos, esperemos. Estoy mejorando poco a poco, güey. Yo la verdad es que pretendo que estés pasando un momento ameno aquí conmigo. Agradable. Como me quedo tiempo tirando en tal corte. Aunque creo que quede volada porque no creas que tengo el pelo muy largo, güey. ¿Me explico? Y como me lo quiero dejar de arriba crecer, pues yo creo que nada más me vas a hacer un corte, nomás de abajo, pues. Un tranquilino, López. Simón. De arriba, no, pues de arriba nada nomás. Una despuntada, si acaso. Si sabes despuntarnos. Güey, no me está quedando esta madre, güey. ¿Qué? ¿No puede? No me está quedando, Jesús, güey. ¿Qué, güey? Mira. A la mierda, güey. Yo ya lo he hecho mil veces, güey. Yo ya está a perder tres. Según yo es, para abajo, te dobla para arriba otra vez. Ya van tres. Ya van tres. La cuarta la ha vencido, ¿cómo es el pedo? La idea es que no te entren pelos, pa. No, la idea es que quede bien. Se ahorca así. Y una vez ahorcado. Una dobladita. Una dobladita. Ahora sí ya quedó. ¿Esa fue la buena, la cuarta? Yo creo que esta cuarta ya fue la buena, chaval. Ahí está, quedamos. Entonces vamos a retirarte tu gorrita. Sí, güey, me estoy quedando calvo, güey. De estrés, güey. A mí, güey, que tienes unas entradas muy grandes. No, guaya, quiera, güey. Venga, tu madre, güey. De estrés, güey. Por lo pronto, mira, carnal. Te voy a mostrar la máquina, estar en el gaso. A ver, prende la vez y prende. Vamos, hijo de chino. Funciona en orden. Vamos a echarle desinfectante. Para que... Como primer punto le vamos a echar desinfectante. Cosa que yo no veo que lavar los barberos en Culiacán, por lo menos. No, pero pues que... Sí, cierto, sí, cierto. Les vale verlo, güey. Tienen que desinfectarle frente al cliente. Ya la desinfectamos. Cuéntame más acerca del corte que te quieres hacer, chanfle. Guaya, niño, güey. Me gustaría que me hiciera, güey. Solamente el corte sería aquí abajo, güey. Yo creo que estaría bien como con la 1, güey. Y desvanecerlo aquí con la 2, ¿no? Un fakecito, güey. Sí, sí, un fake de aquí. Es lo que a ti te interesa, un fake. Ajá. Porque aquí lo traigo bien largo. Y aquí arriba, como me lo quiero ya dejar crecer, pues no me quiero cortar casi nada, güey. Pero te lo voy a emparejar de arriba, güey. Ajá, sí, una emparejada nomás. ¿Para qué? Para que te quede parejito. Y una despuntada, pues. Entonces vamos a empezar este corte pasándote primero un número alto aquí, güey, para... ¿Para que despunte? Para quitarte el... ¿No? Ajá. La basura. ¿Cómo qué número? Es como cuando uno desmonta, pues. Primero quita lo de arriba y luego arranca. ¿Con qué número será bueno? Ahí te voy a meter la 8 ahorita. Ay, lindo. Te lo voy a dejar caer. A ver. Primero voy a verificar que sigan grabando las cámaras. Porque estamos en versión beta de producción. Jálale. Entonces comenzamos en este cortecito. Este es el primer corte. Que todo salga bien. Mira, mira. ¿Te das cuenta? Te estás cortando solamente la pura... Sí, sí. Se siente que estás cortando las puntas de arriba. La pura merma. ¿Cómo que ha dormido, güey? ¿Y eso? Porque agrada, agrada que me estés agarrando la cabeza. Árboles de la barranca. ¿Te gusta? Quiero que te las subo más despacito. Ay, qué rico, güey. Ahorita estamos en público. Esa pinche alarma la está cagando, machín. Sí, ya empezó a sumar alarma de nuevo, loco, allá. Mira, ahí te dirían las 8 y media. Oye, la estoy metiendo en las 7 y media. Para que te quite. ¿Sí está cortando un poquito, no? Sí, pero por lo más para que te parezca, papá. Ajá. Vamos a ver si eres muy avidil. ¿Cómo se llama? Avididoso. Ajá, avididoso para cortar el pelo. Tranquilo, Jesús, güey. ¿No confía en mí o qué? Pues, ¿qué te diré? No eres muy chiquioma. Pues, ¿no? Pero, ¿me puedo chiquiarnos? Sí, claro que sí. Pues, para eso vienes a esta gran barranquilla. ¿Y esta rodita que es para el teléfono aquí, no? ¿De qué color? Sí, claro que sí. Para que puedas estar picándole al aparato. Pero no traemos el aparato. ¿Y este? Pues, en pleno disfrute, goce, ¿sabes? Pasando un rato agradable, vaya. Que no pases un rato amargo, licor. ¿Qué número vas a meter? Me acaba de perder una peineta, Jesús. No mames. Así es. ¿Qué número? La media. No, hombre, ¿cómo va a ser eso, niño? Permíteme, voy a hacer una búsqueda aquí en mi bolsita de los poderes. Ahí puede que esté. Aquí está, padre. Las cosas no se pierden. Las cosas no se pierden, se las roban. Se las roban. ¿Con qué número la quieres abajo? Pues, yo creo que con la 1 está bien, ¿no? ¿La 1? ¿Por si la cago o qué? La neta, güey, te estás protegiendo, va. No, pues, con la 1 y aquí hago el desvanecidito, pues. Y listo. Ok, entonces vamos a hacerle el casquete primeramente. Aquí donde está la coronilla. Vamos a hacer así. ¿Cuántos dedos para arriba le metes? Pues, hasta la coronilla, hasta aquí. ¿Me explico? Vamos a ver si es cierto que el niño va a abrir el chop. ¿Cómo se siente la mano? Bien, 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 bienita. Pues, me gusta más la mano con la que tiene detenida en mi cabeza. Gato, madre, ¿por qué? Sí, porque le tiene bien. Entonces, yo no voy a mirar hasta el final, ¿o qué? Hasta el final tú vas a ver el desarrollo de este corte, Chanfley. Sí, porque estoy mirando que aquí en esta barbería hay espejo, pues. ¿Qué? Esto va a ser totalmente un reto, Chanfley, güey. ¿Por qué? Imagínate, güey. Estar haciendo un cortecito bien concentrado acá y tener que estar conversando con un invitado. ¿No va a ser algo sencillo, no? No, no, porque no está la concentración 100%. Y más que uno es novato, pues. Ese es el reto más grande. Y se mete a la máquina y desliza hacia arriba sin cucharear. Ay, ya, güey. No es necesario cucharear, dice el amigo. Esas son enseñanzas que va dando. No, pero ya en serio, güey. Sí quiere enseñarte a cortar el pelo para agarrarlo. Bueno, no estoy jugando, güey. Para agarrarlo como... A mí esta madre sí me... Siempre me ha parecido muy curioso. Es muy chilo, güey. Ajá. Esa licuzar al semejante, pues. Ajá. Al cliente. Mandar guapo al cliente a su casa. Solidario con la raza. A la raza guapo. Y aparte comerse así, la verga, pues. Ustedes estresas. ¿De qué hablaremos, chan? En esta ocasión no tengo un diálogo estructurado, pa? La neta, güey. No, no, pues lo que salga, no lo que vaya saliendo. Pero me gustaría mucho hablar de... De qué piensas de la gente de aquí, del escuadro. Tu opinión de... La neta yo pienso que el escuadro vale... Gato. Madre a la verga. No, güey. Me gustaría hablar más que nada... Recuerdos que tengas tú de cada uno. Por ejemplo, la primera vez que viste a cada uno de nosotros, güey. No, pues la... No sé si lo recuerdas. O quieras hacer memoria un ratito. Tú estás hablando de la primera vez que miré a cada uno. No me acuerdo, güey. La primera vez que viste al Roche. La verdad no me acuerdo cuándo fue la primera vez que miré al Roche, güey. Porque yo al Roche ya lo había mirado anteriormente de que yo hiciera videos para YouTube. Cuando yo venía con el guachi, la verga. Porque yo vivía en el campo. Pero no recuerdas, güey, la primera vez que viste al Roche. No, güey. No me acuerdo la primera... La vez que lo conocí no me acuerdo, güey. Ni a Miguel Atz, güey. Ni a ti se me hace. La primera vez, no. La primera vez que me viste a mí, ¿no te acuerdas, güey? No, güey. ¿Tú sí te acuerdas? Yo me acuerdo que estaba bien morrido, flaquillo a la vez. Sí, sí. A lo mejor es por eso porque... Y que yo te echaba carrera más ching. Y güey, te echaba carrera y tú nomás me hacías el rollo. ¿Ah, ya con mi tía? Sí. Sí, pues así sí me acuerdo que te conocí yo. Pero tú fuiste la primera persona que yo conocí a todo el squad. El primerito que tú torciste. El primero. Sí, pues era el que se la llevaba con el prieto, pues. Uhhh, bastantes años, güey. Que quedaba un prieto y que la madre y ahí platicábamos con el chanfle. Ya, 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 ya. Y eran chascarrillos, pues. Ajá. Y el Royce, sinceramente, no me acuerdo, güey. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conocí? Ni Miguel Atz, güey. No, no me acuerdo, güey. Es que tú andabas también perdido en ese tema, ¿no? Sí, sí. Pues es que yo andaba en otro Royce, güey. Yo traía otro rollo en la cabeza. ¿Me explico? ¿Es el rollo de la drogación y la madre o andabas en otro esfera? ¿Sabes que había sido porque andabas loco? Pues... Yo nunca chanfle, güey. Te lo voy a decir, nunca yo te vi loco, güey. No, pues es que la neta, en el tiempo cuando yo a ti te conocí, en ese tiempo yo no loqueaba, güey. Yo estaba muy morrido de más. Y ya cuando empecé a loquear, pues... Pues menos, güey, porque yo me la llevaba ya con la racita que... La cochina, güey. Ajá, de mi zona ahí de confort, pues que... Y pues yo cuando empecé a drogarme, güey, pues yo ya no venía a Culiacán, güey. Era muy, muy raro cuando yo venía a Culiacán. Porque, pues no, no era mío, no era lo mío, pues. No, qué duro, era Culiacán, no era lo mío, pues. No, no me llenaba eso, no. Entonces a mí no me tocó verte loco, pues. A lo mejor alguna vez, algunas dos veces, pero a lo mejor no lo notaste. No, pues que loco. Porque sí te tocó verme y convivir una que otra vez cuando vivías allá con el Watsi en Lidalgo, ¿no? Sí. En ese tiempo me parece que yo ya andaba en el ruedo. Ya andaba en el ruedo. Pero como te digo, pues a lo mejor no te... Pero usted te miraba, nunca se te vio, güey. Sí, pues porque a lo mejor nunca lo notaste. De hecho, yo nunca supe, güey. Tuvieron que decirme a mí, güey, que estaba en esa dinámica para yo saber, pues. ¿Quién te dijo, güey? El pijito, yo creo, güey. ¿Alguna conversación? No, no, sí bien loco y que la verga. Soy un chimito tero, güey. Hay que pegarle. Deja que venga, güey, y lo borra. No, el Watsi me debe varias, güey. Mucha gente dice, ay, que le hacen mucha broma al Watsi, pero la gente no sabe que cuando yo estaba morido, el Watsi me hacía llorar mucho, güey. No sabe la realidad de las cosas. No sabe la realidad de las cosas. O sea, ustedes nomás saben lo de los videos, pero antes de eso, el Watsi, güey, me hacía llorar mucho, güey. Le hacía mucha avería. Sí, porque yo me venía para acá con mi tía, ahí cuando vivía con mi tía. Y pues no sé, güey, a lo mejor ese güey se estresaba haciéndome llorar, güey, peleando conmigo. Era maldito, pues. Era malo, güey. Mala persona contigo, güey. Pero un buen rollo, pues, lo hacíamos. No mala persona. Más que nada era muy llevado, pues. Ajá, como que decía, ay, voy a hacer llorar a este verga aquí, pues, está aquí en la casa, es que hay que jugar. Pero es que también yo era muy enfadoso con él, güey. También tengo entendido que tiene una relación muy de carnales, ¿no? Sí, mon. Yo era muy enfadoso con él, güey, en que pues nomás me la quería llevar enfadándolo, pues. Que jugar, ya es que un amorrillo que... Que le picaba el fundillo, cosita así. Que jugar peleitas, me gustaba mucho jugar que peleitas con él. En el lodo. En el lodo. Y ahí es donde salía llorando, pues, yo. ¿Tú? Sí. Pues, qué verga, pues. También estaba mucho más chico, güey. Sí, estaba amorrillo, güey. Pero ahora sí, güey, me pego la riata, güey. Ahora sí, te leo, sí le parto en su puta, güey. Sí, ahora sí, güey. Con una mala. Si te pegara el tiro con él, sientes que lo torteaga. No sé, güey. A puro golpe, a puro golpe a lo mejor sí le pego. Pero ya que si me agarra y eso, ya valió verga. O sea, un tiro derecho no te truena. No, un tiro derecho y lo agarro, lo mato, güey. Tú mar, güey. No, aunque ya no puedo pelear, güey. A partir del evento del accidente, ¿no? Ajá, a partir del evento del accidente ya no puedo pelear, güey. Ya, ya me limito más a eso, pues. Obviamente no me voy a dejar ni un p... Ah, pues oye. Pero pues ya no es la misma como antes, pues. Antes sí era un reguilete para echar putazo. Ahorita ya no. Solo cuando requiere la violencia, pues. Ajá. Y así, güey, yo creo que... Pues tú fuiste de los primeros del squad que conocí. ¿Y qué pensaba de mí, güey? Allá en Lidalgo, por ejemplo. No, pues no me acuerdo, güey. Cuando fue en Lidalgo, pues, tampoco no es como que me la llevaba ahí. Como que los visitaba a diario. Si acaso, cuando vivía esto ahí con el Watson Lidalgo, si acaso fui yo ahí al departamento ese algunas tres veces, güey. No, no, no fue muchas veces. Pero lo mismo que... Pero uno cuando se para en un lugar tiene percepciones, pues. Uno piensa cosas. Ah, este morro esto, este morro aquello. O sea, es como... Sí, y es que... Pues sí. Es natural, pues. No lo he dejado. Pero más, más... Pero más, más fue cuando... Pues yo cuando más me la contorré contigo fue cuando... De morrillo, pues, cuando... Yo realmente cuando te conocí a ti, güey, dije... Ah, la verga, el niño está chilo, güey. Porque el niño... O sea, porque eres muy ocurrente, ¿me explico? Como, por ejemplo, que ya contamos la anécdota esa cuando fuimos a la exposición militar. Eso estuvo chila, güey. ¿Sabes? Eso no lo hemos contado en ningún podcast, güey. Ya, ya se contó. Sí, ya se contó que entramos al cuarto oscuro con unos lentes para la oscuridad y que entraste echándote marometas. Era un simulador de combate medio urbano, pues. Ajá, que entraste echándote marometas y la verga. Y te agarró el guachito. Ven para acá, te digo. Pero ven para acá, muchachito. Ven para acá, príncipe. ¿Cuántos años tienes? Te preguntó. Y yo le contesté. Le respondiste tu edad, pero le dijiste... 19, ¿y tú? Y tú le dijiste. Es que, güey, ¿a qué sin nada le importa a mí, güey? A él, güey. O sea, me trataba de estar... Él me trataba de llamar la atención de... Pareces pendejo. No eres un niño para que te comporte así, güey. Dale, sí, güey. Yo le entendí, pues. Pero como dices tú, no me voy a dejar de... ¿No? De ni un pendejo. No, güey, ni de un vivo tampoco. No, no, de nadie, la verga. ¿Y tú te dejarías? No, yo pura verga, güey. Uy, nunca... No, que me voy a dejar, güey. Nunca me he dejado de nadie, güey. Nunca me he dejado de nadie, güey. Te voy a limpiar porque hice un cagadero aquí. ¿Meta, güey? ¿Qué hiciste, güey? No, te voy a limpiar los pelos. ¿Cómo va la cosa, güey? Ah, raspa eso, güey. Sí. Sí, chinga, chinga, chinga. Oh, esa más. Lo voy a hacer despacito. Ahí está. Es que ahorita como que... Los pelitos se te pegan, güey. Estoy tratando de quitártelo. Pero no se te quitan, padre. No, pero pues eso ya se quita con un bañito, güey. Sí, ahorita... De volada, se arma la manchaca. Ahorita nos metemos a bañar. Nos tallamos. Nos tallamos nuestro cuerpo. A gusto. Confío en ti, confío en ti. No te antoja que me metas la cerona. No, no quiero la cerona. No, tío, que me quiero dejar crecer el cabello, güey. No me gusta el pelo, güey. ¿Quieres que te marque la orilla? Ah, pues a huevo, ¿no? Todo incluido, ¿no? ¿O no? Es que me quiero dejar crecer el cabello, güey. No me gusta traerlo pelón, güey. Muchos me dicen que le gusta como... Mira, la cabeza pelona. ¿Verdad? ¿Y la andas enseñando en la caja, güey? Sí, la neta sí. ¿Ojo? Pero a mí no me gusta, güey. Es que tienes la cabeza redondita, güey. Está agradable, pues. Ajá. ¿Te gusta el barbero? Mira. Es de las ventajas de ser barbero, güey. Sí, sí, barbero, güey. Yo me estoy arrimando el garro. Aquí sí te desgracié. Te desgracié un tanto aquí. Yo creo que un barbero sí podría decirme que la cagué, pues. Ok. Pero ahorita que te vas en el espejo, a lo mejor me dicen, no, no está tan peor. No, yo confío en ti, güey. Ey, se vale, no, que me diga, ¿sabes qué, niño? No me gustó, güey. Vamos a la barber. No, huevo, huevo. Vamos a la barber a que me corrijan, ¿no? Porque no trata de que el diente se vaya... No. No, pero... Esta barbería se llama el... El... Barber Shop, el... Que cortale este pelito, que cortale este otro de acá. Le voy a censurar cómo se va a llamar a la barber, porque luego hay mucho... Copión. Mucho copión, güey. Efectivamente, lo dijiste muy claro y alto. Copiones. No anden copiando nombres, verga. Porque es un gran nombre. Solo basta una vez, güey. ¿Y es un gran nombre? Es un gran nombre, la verdad, pero... La verdad es que todavía no le podría poner así, porque todavía no puedo tratar yo a tener a una persona con esas características, güey. ¿Qué? ¿Por qué? Porque pues no soy experto, güey. Te lo voy a marcar, mi chanfle. ¿Ya? Así es, efectivamente. A ver. ¿Cómo lo quieres? ¿Cuadrado o redondo? ¿Cuadrado, pa? Buen punto, güey. Preguntar cómo lo quieres. No, es que ya, ya. Punto a favor. Ya me pide todas las atenciones, padre. ¿No vas a cortar, güey? No. Ármese a la verga, sí, mío. Todo va a estar bien. Porque entonces sí vamos a darle mal. Pues sí, foto. Tómate, tranquilo. Serénate. Tómate un té de serénate. Muy bueno el té, sí. ¿Por qué será, güey, que todos los creadores de contenido... Y no es pagado, eh? Ay, nadie te preguntó a la verga si era pagado. Sí, sí, sí. ¿Qué me explico? Sí, sí, sí. Dicen eso. Todo el mundo. Y no es pagado, eh. Y no es mención pagada, eh. Es mención pagada. Dejen de mamadas. Pero es muy bueno tal producto. ¿Quién les preguntó, güey? No, pues tiran el tablazo, papá. ¿Para que les marquen? Para que les marquen. Estamos sacando al público las verdades de ser creador de contenido. Ser creador de contenido está difícil, güey. Bueno, no está fácil. La raza no está fácil, güey. Creen que está pelado y le entran, ¿no? Sí, güey. Le entran y ya que le entran a la verga. No te digo que se me está cayendo el pelo por todo eso, güey. El estrés, güey. Todo va a estar bien que eso es Humberto. Pero todo va a estar bien, güey. Confío en que todo va a estar bien, güey. ¿Tú eres el dios? ¿Que sí creo en Dios? Sí. Sí. Pero no te desechaste muy convencido. O sea, te puedo decir, sí creo. Pero no sé cómo decírtelo, güey. Yo creo que ya sé lo que quieres decir, pero no te quiero... Yo no quiero poner mis palabras, güey. Ajá. No quiero problema. No quiero problema. ¿Con la raza? Sí, no quiero problema con la gente. ¿Y tú? Yo soy agnóstico, padre. Es que no hay... Es que también, güey, te digo... Ni dejo, ni dejo de creer. Ajá. Estás como en el medio. O sea, es que no hay nada que me ha comprobado que en verdad exista. Ajá. Es igual como lo paranormal. Pues todo eso de que se aparece ese, aparece otro. Tampoco no creo. Como que te convence algo que no tienes prueba. Ajá. Yo siempre he dicho, yo voy a empezar a creer en lo paranormal y en todo ese rollo hasta el día que me pase algo. El día que truene. El día que me pase algo es cuando vas a decir, ah, verga, sí, sí es verdad este rollo. Pues que claro, güey. O sea, hay gente que es creyente de las cosas que pasan, no de las que dicen que pasan. ¿Me explico? Ajá. ¿Cómo vas a creer en algo que no te ha pasado? Simón, ándale. Está complicado, güey. Porque mucha gente que, además de creer lo que dicen que pasan, pero nunca ha vivido nada. Entonces, ¿cómo le crees, güey? Sí. ¿Cómo le crees que es cierto lo que está diciendo? Tiene que pasar la persona para poder creer en eso, ¿no? Porque hay personas que literalmente no creen, güey. Así como el Watsi no cree. 100% no cree. Y es respetable. Y hay personas que 100% sí creen. Pena que sienta el rifle de que vea algún día. Ándale. Se va a cortar el Jesucristo. Porque te voy a ser sincero, pues, siento que todos le hemos pedido, ¿no? Que cuando estamos en aprietos, cuando no sé. Eso es muy cierto. Todos le hemos pedido, pero... No me hace ninguna frase que explique eso, güey, pero es muy cierto, güey, que todo se vuelve creyente cuando siente la macanona. Sí, moj. Eso es mentira. Cuando sentimos la riata bien gruesa, ahí es cuando sí le pedimos que... Padre, esto que está en el cielo y que la vea. Y no estoy diciendo porque yo también lo he hecho. ¿Qué? ¿Está bien? Ahí va, ahí va, ahí va. Algo bien. Con este cortecito tiene que quedar algo bien. Va a quedar algo bien. Yo metiendo aquí la medida para que se te junte la barba con el... Para que esté parejo el asunto. Que te junte la barba con el corte, pues. Ajá. No sé, niño, pero confío en ti que me lo vas a dejar... ¡Ay, ya, verga! Se me cayó la machina otra. No, mame, güey, mira. Es el pedo, pues. Pero más adelante, viejo. Confío en que voy a comprar una inalámbrica. Pero es mejor así, ¿no? Que inalámbrica. Pues no gastan pila, no andas batallando con ese tema. Y... Ándale. Esa pinche alarma ya me tiene agotarraba, güey. Pinche alarma culera. Jade. Perra. Esta es una plática casual que tenemos, güey. ¿No crean que vengo... Sí, sí, no, no, no. Es un podcast, está. ¿Qué estás cortando el pelo, niño? A ver, esta no está grabando. No. Batería agotada. Y... Ahí está, entonces hay que traer baterías. Ese es un anotado. Siempre que me cortan el pelo, güey. Mira qué machín me relajo, güey, que me da sueñito. Me da sueñito. ¿Por qué será, güey? Porque se están trajiendo la chompa. Dicen que cuando uno tiende a hacer... Y le agarran el pelo, le da sueño. ¿Neta? ¿Cómo valís, verga? ¿Te estás gustándola, no? Vale, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y simpa? No hay nada que podamos hacer. ¿Disfrutarla? Sí, más que disfrutar. Disfrutar el momento. Pues tío, no hay que lo disfrutemos. ¡Ey, gato, man! ¿No? No, pues sí. ¿Qué? ¿Te hago la barbecue? ¿Ves? ¿Ya que estamos aquí? Pero pues ya está, ¿no? ¿Ya está hecho o no? Pues te la puedo hacer mejor. No sé que se te vería bien una emparejada, pa. A ver. ¿Con la uno? Me la acabo de cortar, güey. Porra, surada. Estaría peor que le cortara el pelo al rojo, güey. Y sin decirle que le dejaras caer la maquinita por el puro medio con la uno, güey. ¡Hombre, güey! ¿Quieres que se agüite? Se mata, güey, a la bestia, güey. No creo que te agüite tan culero. Yo creo que sí se en puta, güey. Me deja hablar el rosca, güey. ¿Sí te dejará hablar? Me deja hablar el rosca, güey. Te lo firmo. Te lo firmo que me deja hablar. Una broma es una broma. Sí, pero pues... No, yo prefiero la amistad del rosca, güey. ¿Qué? Ey, güey, ¿tú crees que... Que si nosotros... Oye, que estamos hablando del squad. Que si el squad se uniera... Se uniera, machín. Si fuéramos más unidos. Y grabaríamos videos machín. Ajá. Se reventara el... O sea, le pasamos un mando a varios, güey. Le pasamos un mando a varios. Esto ya lo hemos declarado antes, güey. Pero yo siento, güey, la neta, el chile, güey. Porque ya lo hemos intentado, no ha funcionado. Y yo el otro día me puse a pensar. De hecho, ayer... Que ya estamos en la última. Me puse a pensar, güey. Y yo llegué a la conclusión que está bien difícil, güey. Está bien difícil que eso suceda. Está bien difícil que eso suceda. Y yo siento que puede suceder, así como tú lo habías planteado anteriormente. Empezar de nuevo con un canal para todos. Un canal donde se graba contenido del squad, pues. Que nadie esté como que... Como que nadie esté... Ay, güey, hoy voy a grabar para aquel güey que hueva. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vamos a grabar para todos. Hoy voy a grabar para aquel güey que hueva. Que sea... Que la idea sea... Vamos a grabar ahora para todos. Vamos a grabar para el canal... ¿Qué crees, Chay, güey? Vamos a grabar para el canal donde nos va a favorecer a todos. ¿Qué pasó, mijo? No me traje la crema para afeitar. ¿Neta? Es que yo me afeite antes de venir. Ah, yo tengo ahí, yo tengo ahí para la barba. Tráyétela, tráyétela, tráyétela. ¿Pero es transparente? No, blanca. Tráete gel. Gel para pelo. ¿Gel? Gel. Sí, sí, gel. Ah, déjame ver si hay. Ah, sí, está ahí una de... Raza, en este caso me traigo una sorpresa. Traigo una sangre falsa que vamos a utilizar. A ver, aquí está, güey. ¿Qué estás a hacer, hermano? Sí, amor. ¿A poco se jala? Voy a poner esto aquí porque ahorita... ¿A poco se jala con el gel? Es por emergencia, güey. Esa madre, ¿no? Cualquier asunto de corte o algo. Es por si... Ey, ¿entonces ya mero terminas? Falta la rasurada y pues una peinadita, ¿no? Sí, amor. Me da que te irrite un poco acá. ¿Neta? Así es. ¿Pero no te aguitas o sí? No, pues... Es parte del trabajo, es parte del... Es parte del aprendizaje. ¿Y traes navaja para hacer ese jala y todo? Sí, navaja completamente nueva, güey. La acabo de partir. No sé si viste que la saqué del... ¿Del estuche? Del estuche. Bueno, me pongo bien nervioso cuando hago este trabajo, güey. Ah, qué verga. Pues una de esas navajas, un movimiento mal y va ahí. Tapa el hoyo y el... Hay varias cosas que no traje, güey. Por el hecho de la transportación, pero... Vamos a mejorar todo ese detalle. Traer a traer un... Está mal, no la estoy agarrando bien, pues yo estoy batallando. Güera. Mami, niño, güey. Es que no me acuerdo cómo era, pa. Tiene que saber agarrar la navaja. Un barbero tiene que saber cómo agarrar la navaja. Se lo mete entre los dedos así. No sé cómo a verga le hacen nada. Como si estuviera agarrando palillos chinos. Como tú lo agarras. A la verga, rojo. No, pues que yo nunca he comido con esa mierda, güey. Sí me tengo que enseñar, pero no es algo que me preocupe. No, pues no. Qué verga, ¿por qué estás preocupando esas pendejadas? Estás preocupando, pues, antes de enseñarme a agarrar los palillos. Las vergas con cuchara. Sí me va a parir, güey. Sí. Pero sí es bueno aprender. Sí, grabando tan mal, ¿por qué? No estoy diciendo que no quiero aprender. Es bueno aprender, pero es algo que no. Va a la vuelta, va a la vuelta, chavo. ¿Cuadrado va a quedar, va? Un poco pelón de aquí, güey. ¿Cómo? Es un poco pelón de un pedacito. No, tío, que me estoy quedando pelón, güey, de estrés, güey. Me estresa un vergal, güey. Es que también tener una vergatura, güey, no es estafada. Tener una criatura, güey. Asa. Pagar renta, güey. Agua. Agua, luz, internet, comida, güey. Es un billete. Es un villano y luego todos los meses lo mismo, ¿no creas qué? Y la gente chingando en los videos. ¿Por qué no te he comprado un carro ahorita? Ahorita me lo voy a comprar. Sí, pues, se la hace bien pelada. Se la hace pelada, pero pues mucho gasto lo que uno... Yo no tengo morridos y traigo la moto nomás. ¿Y te estresas? Pues, no tanto. No, si es un chingo de gasto, güey. Me está quedando, chanfle. ¿Va la cosa? Sí, güey. A ver, raza, ¿va quedando bien o va quedando mal ustedes ahí? Va quedándole detrás. Te voy a hacer unas tomas épicas. Epics. Que por cierto, niño, ¿cómo cree que nos vaya ahora en el Chupi Podcast, güey, en vivo? Chupi Podcast en vivo, güey. Yo vaticino un gran... ¿Un gran show? Un gran show. Un gran show, la verdad. Como usualmente nos va, la verdad. Con todo respeto. Y con todo agradecimiento, más que nada. Ya falta muy poquito tiempo, Pled, para presentarnos. Me siento nervioso, güey. Bueno, me siento nervioso porque... Porque hoy, cuando nos vamos a presentar, pues, es un... Es un lugar mucho más grande a los lugares que nos hemos estado presentando, pues. Sí, sí, sí. Y ya es un... Este ya es un auditorio, pues. Ajá. A lo mejor eso, ¿ve? Eso es lo que... Lo que me mantiene así nervioso, pero... Pero fluye, 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 fluye. Cuando nos presentamos en el bar, decía lo mismo, pues. Ajá. Piénsalo igual, pues. Simplemente es un lugar nuevo. No andes pensando de... De que es un lugar más grande. De que la verga. Porque ahí es donde te vas a meter en problemas, pues. ¿Cómo va a salir la Barbie? Una rasuradita de la Barbie, tío. Gente, apoyan niños. Si se le arriba para cortar el pelo, yo digo no. Me va quedando el cuadro. ¡Ah! La verga, me espantaste. Salió aquí la... 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 De hierro. Ya nomás nos falta la rasurada. ¿Cómo le ve, amor? A ver, ven a ver. No. Pero no le digas. ¿Dónde está la perla, güey? A ver, amor, ven. ¿Cómo va quedando el cuadro ahí? Y... Y... Revísame la cabeza. Te da una chenque. Ojo, ojo, ojo. Mírale bien. ¿Cómo la ves? No, sí queda usted bien. Pero mírale bien. Mira, a ti salió sangre ahí. Nada más, ¿me neta? Nada más aquí, hazle aquí bien la barbita y todo. No, pues ya está el cien. Aquí arriba no le va a hacer nada. No, arriba no. Está quedando calvo de aquí. Pues no te digo que me está quedando ya calvo la verga. ¿Cómo te quería rapar la perla, güey? Oh, maravilloso. Mira, vamos a dar a la gel aquí. Nos vamos a brincar para la barba, güey. Ay, prepárate, güey. ¿Pero no le echaste gel, no? Nunca he rasurado, güey. Nunca he rasurado una barba. Nomás la mía. Ya practiqué conmigo, pero... Pero nomás conmigo, güey. Si no se agarra esta madre, se agarra así. Mira, que me moche el cachete. No, güey. ¿Por qué tú vas a mochar el cachete? Pura mamá, dice Chay. Tira los ojos. No hace que te caiga en el ojo, güey. No hace que te saque el ojo. Eso vale, güey. Te arranca un pedazo la verga. Mira, ahí me inco. Mira. ¿Han visto un barbero que se inque? ¿Qué pasa de su trabajo? Los humanos que no tienen silla. Porque si fuera otro, él te hubiera levantado, ¿entiendes? Ay, vaya, 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 vaya. Yo me acuerdo antes cuando estábamos río, güey. Allá en los campos. Había morros, pues, que cortaban el pelo. Y hacían dibujitos y la verga, güey. Que una palomita en la... Ay, sí, una palomita en la... ¿Y tú ibas? Sí, güey, pues, todos, todos nos hacíamos diseño. Una vez fuimos chambelanes, una quinceañera, y todos los chambelanes con una palomita Nike por un lado. Ay, me lo estoy aventando con alta dificultad porque hablando el cliente, pues, para un novato. Pero para un novato, pues, porque uno que sabe machín, no le importa, pues. ¿Va bien, no, la cosa? ¿Me vas quejando o no? ¿Cómo la ves ahí, perla? Ahí va quedando el pedo. Me faltó el telefonito aquí, pues, mira. ¿Puede estarle moviéndole al aparatejo? Sí, 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 pues, para que no se duerma el cliente. Sí, qué ver, güey, pues, ¿qué? O sea, te voy a cortar bien la oreja ahorita. Es que me da miedo, güey. No, 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 güey, ¿cómo te voy a cortar la perra oreja, güey? O sea, ahorita te voy a hacer la orilla de la oreja, pero eso como me da miedo, como me da miedo, güey, por eso no me he metido para allá. Pero ahorita, ahorita, tranquilo. Sí raspa, sí raspa, imagina. Pues, es que ahí sí tiene el machín pelo, padre. ¿Y si los cortas? Sí, güey. Se me atocó así como una... Cevichito. Agua. Cevichito. Cevichito. Ahorita lo hacemos, güey. Si me animo. Ay, güey. Me da temor a mí, a ver. A ver este lado, güey. Este barbero es muy invasivo, güey. Se te sube mucho. Es que así sin silla, güey, no. Se recarga, mira, mira. Filosana la vejiga de esta, güey. ¿Sientes? Sí, güey. ¿Sientes? No me muevo porque me muerto del cuello, güey. Te guardé la hora, hermano. A ver. A ver ahí. Agua, no te muevas, güey, porque ya me dio tembladera, güey. Aquí está la yugular, güey. Cuidado. ¿La qué? La yugular. No te muevas. Eso lo más la corta a uno. Te está moviendo, güey. ¿Por qué te mueves, pues? No te muevas. ¡Chin tu madre, güey! Tú eres, güey. No te cortes, güey. No te cortes, güey. No, no te cortes, güey. Tócate, tócate. No te gustes, güey. Tócate. Ey, niño, güey, no te gustes, güey. ¿Tócate? ¿Dónde me cortaste, güey? Te cortes, güey, la velita. Muye, me está ardiendo, güey. Me digas, niño, güey. No te gustes, güey. Ve, güey, sigue saliendo, güey. Ey, niño, güey. Sigue saliendo, güey. Amor, ayúdame, reina. Ey, no mames, trägame un trapo, tragame un trapo, tragame un trapo. Sientes como brota la sangre, la sangre esta brotando wey esta brotando la sangre wey esta brotando wey apriétale fuerte me esta ardiendo wey no mames wey como te corre la sangre wey no mames wey no mames wey tranquilo chanfle respira wey no mames wey como me voy a poner eso wey no mames wey niño, niño, en serio wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey ah wey ah wey me acostamos ay ay no apagate wey vamonos wey a donde wey vamonos a la cruz roja wey no mames wey niño wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey me esta ardiendo wey echame alcohol wey y sigue brotando wey no mames wey en serio wey si me esta ardiendo wey vamos miren esta mierda ven chícate wey si me esta ardiendo si me esta ardiendo aquí doña Gloria se enteró que era tremenda bromasa me esta ardiendo wey me me esta ardiendo wey no se maman wey relájate relájate no te duermo wey no se maman wey no wey me esta ahorcando verga despertate tranquilo a la venda wey que neta wey se me cortaste mas chingo wey sin un chingo de sangre wey a ver wey a ver si sigue saliendo wey No mames, niño, güey. No, no, güey. En serio, güey. La mamá tuya, es pura mamá tuya, güey. Es pura mamá tuya, güey. Pura mamá tuya, güey. Tu puta madre, niño, güey. Me caguea la be... Güey, tu puta madre. Te pasas de be... No pude sostener la mentira, güey, porque tu mamá, güey, me dio mucha risa, güey. ¿Qué le hiciste? Te pasaste, güey. ¿Qué le hiciste, güey? Me cague yo, güey. Y le miré la bien mala cara también, así como... ¿Qué le hiciste? Qué lástima, güey. Qué lástima que no grabamos en ese momento, güey. No mames, güey. Si me la ha creído, la verga. No mames, güey. ¿Por qué, verdad? No sé, no. ¿Con qué me echaste, güey? Te eché sangre falsa, güey. Hijo de la reverga, güey. Venga, venga, para acá, hago unas palabras. No, ya que le miré, miré la p***. Verga, güey. Yo sí me la creí, güey. De repente, mira la verga. Oye, güey, nada más que sabe qué, güey. Nos manchamos todos de rojo, güey. Bien. No, pues ella siente que todos están preocupados, güey. Güey, si me cagué, güey. Te p*** de mierda, güey. Se quitará, sí se quitará. Esa mamá qué, güey. Mira, sí se quita, güey. Ahora sí te voy a echar aftershade, güey. ¿Pero ese es para qué? Es para que se le nos p***. ¿Cómo es que arde, arde? Arde, arde. ¿Te ardió? Ay, aquí arde, sí, mbachín. Ay, sí arde esa madre, güey. Es aftershade, güey, para que cierren los foros. Te pasaste de verga, güey. Sí me la creí que me había cortado, p***. Me iba a quedar la cruza, güey. Me iba a quedar la cruz, güey. Aparte, me estaba borcando con la venda, güey. Me la apretaste, mbachín, güey. Eso sí me dio miedo, güey. Por eso te la quité, porque imagínate. Que te había apretado la venda de más. Ey, pero... Pero ya terminaste, pero ya terminaste. Sí, nada más estoy echando esto para que se te quite la sengrilla esa falsa. Mi mamá me espantó también porque se miró la cara también como acá de... Eh, güey, sí se sabe. Yo pensé que la perla le había dicho, güey. Yo pensé que la perla le había dicho, güey. Yo pensé que la perla le había dicho, güey. Doble broma. No, mamá, a la verga, güey. Te pasaste, güey. ¿Te gustó? ¿Ya traía eso planeadito o qué? Ya, lo traía en la bolsita. Fue la bella. Desde que salí de la casa. Nada de esta nomás quería grabar el video. Pero ahí estaba la sangrita de un video que hice antes. ¿Por qué, hijo de la chingada, no? Ahí tú, güey, con jabón se quita, que me bañes. Que si te ve muy rojo, güey. Fue la bella. Si peneco, orillima. Mira, ahí está. Fue la erga, güey. Me cagué, güey. Y es que como te está raspando, 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 raspando. Cuando te cortas, no se siente, güey. No se siente, pues, como si. No se siente, pues. Y una dije, la verga, pues. De ahí donde me quedé. No te mudo ahora sí, güey. En serio, güey. Ahora sí te voy a hacer en serio. Ya no hay sangre. No me pongas nervioso ya, güey. No mames, güey. Si me está dando ganas de llorar más ching, güey. ¿Y cómo confías otra vez en mí, güey? Pues porque hace que fue mamada tuya, pues. Si fuera verdad, ¿tú crees que te voy a poner el cuello ahí con la navaja? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Permíteme, permíteme. Fáltale, falta. ¿Qué cajeta estás quedando, güey? Ay, a verga. Se echa gel en la manilla como los arroelos. No debe ser geles. Ahorita le eché gel porque no había otra, pero ahí, ahí, pasta, papá. ¿A poco mi mamá se cagó una ching, güey? No, pero olvídate, güey. Me hizo la cara bien fejea, güey. Dije yo, no, el señor este se me va a desmayar. Yo tengo que parar esto. Me hizo la cara, güey. Se le fue el alma, güey, bien culero. Me agüité, pues. Dije, chale, dije. Uno como quiera los videos ya está en este robo, ¿entiendes? Yo, bro. Es la verga. Está engañando que está ahí a él. Se quedó enojada, güey. A ver si te pasaste de verga, güey. La perla se la sacó de la manga, güey. ¿Por qué? Le digo, no me puedes ir a tu mamá. Vaya, a ver, está pasando algo, Lesslie. Me salió, güey. No, señora, bien acostada, bien a gusto, güey. Sí me cagué, güey, la verga, güey. Me disculpa pública. Me la vas a pagar, niño, güey, la neta, güey. No, Starly. Ya me la debías, puto, ¿no crees que...? Pero mira, el cortecito que está... Ahora sí, momento de la verdad, padre. Acaba, acaba de... Te voy a peinar, además, antes de irnos a... Ah, peinadito también. Revísate, güey. Neta. Espérate, te voy a grabar. Bueno, gente, vamos a hacer el chequeo de este corte. Este magnífico corte que les desarrollamos al chat. Ay, está bien y hermosa. Ah, se presenta primero, güey. Claro, mi rito, mato. Pide la validación de la family. Aquí, aquí, aquí en el baño, güey. Se va a checar el haircut. Eh, ahí hubo bien, eh. ¿Qué tal te parece? Hubo bien, la neta, eh. Me gustó. De atrás, güey. De atrás. Muy seguramente tiene detalles que un barbero puede ver, pero sí. No, pero ahí está, güey, o sea... Si hay un barbero que quiera enseñarme detalles, hacerte trabajo, se aceptan clasesitas. Deme. Deme. ¿Te gusta cómo se me ve el peinado, sí? Sí, se ve bien. ¿Los pelillos para arriba, sí? Para arriba. Pues entonces sí me lo peinado, güey. Te ve bien, güey, la neta, que te ves agradable. Sí me gustó, güey, la neta. Me gustó. Lo que no me gustó es la pinche bromita de pacotillo, mamá. ¿Qué sentiste, mamá? ¿Qué sentiste? Estaba cocinando. Ay, me asusté. Me asusté, pero ya que me acerqué y te miré, le quiero sangre así media rara. Bueno, gente, hasta aquí que llegó este experimento, prueba, podcast. Me gustó, me gustó. Este, plática. Plática, broma, etcétera, etcétera. Muchas gracias por darme la confianza y una disculpa por haberte hecho ese daño. No, nada. ¿Quién? ¿El niño? Estudiaste, estudiaste para cortar pelo. Es mi primera clase. Es su primera. ¿Cómo le quedó, Iba? ¿Cómo le quedó? Que te corte el pelo, dile, mamá. Ya casi le decía, pues, para que volviera a pagar. Porque a ti, además, a ti te lo cortan como hombre, ¿no? Porque lo tiene cortito. Si le hago una broma, Iba, ella es de ese tipo, imagínate. Hombre, imagínate. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Muchas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!